El conductor de La Academia, Adal Ramones volvió a sorprender a sus seguidores al revelar que se había sometido a una cirugía plástica. De acuerdo a Publimetro, Adal Ramones durante una entrevista detallo que estaba preocupado por su apariencia y decidió someterse a una cirugía estética que lo hiciera lucir más joven, insólito. El príncipe alemán Ernesto Augusto de Janove remató su castillo en un euro. El conductor de 57 años confesó que quería mantenerse jovial, sin embargo, señaló que se sintió temeroso, pero después de asesorarse, tomó la decisión. Adal Ramones afirmó que la cirugía se la realizó antes de llegar a La Academia, primer proyecto que trabajó para TV Azteca. AUC PODEMOS PODEMOS